Música Música Fue un tiempo muy corto para lo que significaba el instituto. El instituto tenía una proyección realmente importantísima. Tanto es así que lo que quería comentarte era que a través de distintos trabajos que se hicieron, trabajadores que hablaron, el agradecimiento de los trabajadores a ser escuchados por los profesionales, hablamos de los años 73, todos ellos reunidos dentro del común que era la Facultad de Medicina, el aula magna de la Facultad de Medicina, ser escuchados, ser entendidos, aparte no hablados como los profesionales, y en especial los profesionales de la medicina, como que están como dueños de la verdad de la vida, sino al contrario, junto a ellos. Y voy a hacer mención a algo que aprendí de Pablo Freire. Pablo Freire, como pedagogo y educador de adultos y alfabetizadores, decía que no hay que educar por y para el pueblo, hay que educar con. Y el trabajo que se hizo, no que se pretendió hacer, sino que se hizo, se hizo justamente trabajando con ese sentido, escuchando la necesidad del trabajador, escuchándolo. Porque generalmente, ya sea el profesional, hablemos de medicina, pero también el profesional del ámbito de la ingeniería aplicada a salud laboral, siempre fue distante, fue, yo soy el que sé, vos sos el que trabajas, vos me tenés, tenés que acatar lo que yo te digo, porque si no te podés accidentar o te podés enfermar. Pero no, ahí se sintieron y las palabras de ellos dicen, son palabras de agradecimiento, y en su sencillo decir, llegaron y se dicen acá. Vos fíjate, y acá, una de las cosas que en los distintos discursos, hasta en los discursos del discurso de Perón, del de Ramazzini, Ramazzini es el padre del de Carrillo, en sí se trasluce la importancia de la participación del trabajador en el control de los temas de salud laboral dentro de su lugar de trabajo. Sí, sí. Ustedes vinculaban, porque esa es una pregunta que yo hago con frecuencia después de la lectura de este texto, y es la relación del discurso de Carrillo, que obviamente esto habrá sido producto editorial, porque no me imagino que haya sido parte del evento. No, no, no. Seguramente fue producto editorial. Fue editorial nomás. Pero, bueno, pero la pregunta es, ¿ustedes leían a Carrillo, recuperaban palabras de Carrillo en ese momento, o esto que usted me está comentando es una reflexión posterior? No, Carrillo estaba, fue, a ver, era como emblemático en, dentro de lo que sería la figura emblemática, desde el punto de vista de la medicina, y de un adelantado en la medicina, y en el caso de la medicina de los trabajadores, ha sido Carrillo como emblemático. Yo por ahí leí algo, no te puedo decir, que, pero sí es esa cosa como que la sapiencia nos bajaba a través de la experiencia que teníamos cotidianamente nosotros, estaba imbuida de, digamos, líneas, líneas que había marcado Carrillo, a la cual se sumaban las líneas posteriores, reconociendo a los actores que íbamos en ese lugar, las mejores intenciones, y aquello, por ejemplo, Ricardo, Ricardo Zayek, un tipo que bajó línea, pero era un tipo con una formación médica, profesional, humanística, que, a su vez, era, digamos, un hacedor de ideas, un creador de ideas, ¿no? Así como lo fue este Carrillo, diferenciándolos uno de otro. Otro rol. ¿No? Pero ¿a qué voy? A que ese espíritu existió desde un principio cada uno de los que integramos ese grupo, porque aparte, yo llegué por interpósita persona, pero ¿a qué voy? Entonces, esto primero que te decía tenía que ver con que hoy uno de los integrantes, que no me acuerdo, porque no lo leí completo ahora, uno de los integrantes del Instituto de Medicina del Trabajo se llama, en aquel momento era, estaba más o menos al mismo nivel y del grupo director del Instituto, Carlos Aníbal Rodríguez. ¿Lo conocés? Sí, que está en Santa Fe. Exactamente. En Santa Fe es ley la participación de los trabajadores. Vos sabés que Hermes Wiener, nosotros lo conocemos a Hermes Wiener por una historia pequeña que te voy a contar. Cuando yo trabajé con, yo volví a reencontrarme con Rodríguez después de su exilio, cuando él era el director nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, cuando comenzó al principio, en el año 84, con el ministro Mucci, Carlos, yo, por mi vecino, el ingeniero, Eduardo Ortiz, él me dice, mira, Carlos, lo nombró, está en la Argentina y lo nombró, Mucci lo nombró director nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ah, sí, quiero hablar con él. Lo llama y Carlos me dice, hola, Ruso, ¿cómo te va? ¿cómo te va? bueno, intercambiamos la charla y le digo, bueno, voy a ir a visitarte. Fui a visitarlo y me invitó a trabajar con él y me puse a trabajar con él en la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ya hablaba de la participación de los trabajadores, él, porque él venía incluso con la experiencia de las famosas mutuas que ahora se habla en España. En España. Es decir, toda la cosa, la participación del trabajador ya estaba en la época. Y aprovecho que usted se meten en ese tema. La participación de los trabajadores en el control de la Higiene y Seguridad en la industria que, bueno, que... En cualquier lugar de trabajo. O en cualquier lugar de trabajo. En aquel momento, en la época del Instituto, existía una experiencia contemporánea que no fue igual en el Instituto, pero que yo presumo que ha sido inspiradora en Italia, con el modelo obrero italiano. Que también tenía mucha conexión con Carlos Rodríguez. Exactamente. ¿Usted también en ese momento conoció esa experiencia? ¿Tuvo acceso a los manuales de trabajo? No. No, no. No, pero a ver, esperate. Porque el Instituto hizo, redactó un manual, acá le traje algunos de los muy, muy didácticos, muy similares los esquemas a los publicados en el manual italiano, en uno de los manuales italianos que luego es recuperado en España, justamente. Yo no sé si recuerda algo de... Estoy acordando, estoy acordando, de la publicación. Muy, muy, muy. Y creo que el que la la puso sobre la mesa fue Rodríguez. Fue Rodríguez. Me parece que sí. Esto es una de las cosas sorprendentes en una de esas es que es muy... Ahí está lo de ruido, que yo se noto especialmente porque su trabajo en las jornadas tiene que ver con este asunto. Sí, porque yo siempre ha sido mi caballito de batalla el tema del ruido a partir del cual yo entro en el ámbito de la higiene y seguridad del trabajo porque esto no ha sido gratuito sino que yo trabajé en el Honorable Senado de la Nación con un y trabajé con un tío mío que fue senador nacional por Salta en la época de Frondizi y cuando vienen los militares a mí me envían al ministerio viejo ministerio de bienestar social secretaría de vivienda ahí estoy unos meses y me cruzo en uno de los pisos con un ex compañero mío del secundario y de parte de la facultad porque él es ingeniero civil que él era subdirector de la Dirección Nacional de Saneamiento Ambiental esa dirección nacional donde lo conozco Eduardo Ortiz esa dirección nacional tenía en consideración la contaminación de aire agua y suelo a nivel comunitario y a nivel de los lugares de trabajo tanto es así de que como recibía dinero por convenio que tenía con la Organización Mundial de la Salud o la Oficina Panamericana Sanitaria recibía dinero y tenía un laboratorio y fue creciendo un laboratorio muy interesante de análisis de contaminantes entre los cuales se agregó equipamiento para medición de ruido entonces aparte de todo el material de gases partículas vapores que se analizaba se analizaba a nivel comunitario pero que pasaba el Ministerio de Trabajo todavía no tenía la dirección no era Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo tenía como un departamento y generaba expedientes y como no tenía un laboratorio como para poder darle certeza a mediciones nos lo mandaban a lo que da el Ministerio de Bienestar Social la Secretaría de Salud Pública y la Dirección Nacional y ahí nosotros salíamos a hacer las mediciones hice yo visité prácticamente con Eduardo Dostiz todo el país fuimos a hacer mediciones en lugares tan críticos en esa época porque yo entro en el año 69 más o menos en el Ministerio de Bienestar Social en planta forja de Fiat la época del famoso Tosco que manejaba el gremio metalúrtico allá en Córdoba dificilísimo estuvimos en distinto tipo de minas en este en minería a cielo abierto en la quebrada quebrada en Bahuaca minería a cielo abierto estuve en Ingenio Ledez más famoso nosotros le hacíamos los expedientes y de acuerdo a la famosa ley 19 5 87 el decreto que sale en el año 79 si no nosotros en el año si nosotros yo estaba en el año 69 o sea pero se trabajaba con una ley provincial pero en el fondo nosotros hacíamos las mediciones y se las remitíamos los expedientes se los remitíamos de nuevo al Ministerio de Trabajo es decir que a través de esa experiencia yo me metí prácticamente de lleno en los temas de higiene superior de trabajo que es lo que aparece en el artículo exactamente y esos valores yo le voy a preguntar la cita de esa información de donde venían las mediciones que no dice acá pero si están vos fijate esperá déjame que te muestre si contiene de diferentes lugares del país yo acá lo tenía ah donde está acá 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 ah donde está que tiene Córdoba Mendoza bueno esa sí ahí está y también esta gente de Jujuy con la cual nosotros estuvimos en contacto ¿en qué página? ¿esto en qué página está por favor? empieza el artículo en la página 101 acá está 101 acá está 101 fíjate de que los valores ¿qué dice? textil funcionamiento 26 telares ¿sabes dónde es esto? alpargatas en alpargatas acá en Buenos Aires la automotriz Forja esto es Forja Fiat cabina de conductor subterráneo ¿por qué? porque yo hice la medición del ruido en las cabinas de los conductores de todas las líneas de subterráneos este valor surge de la cabina del conductor de subterráneo y eso lo hice con instrumental de la facultad de ingeniería después le voy a preguntar porque hay un convenio acá que se firma ahora se lo traje si quiere se lo dejo ahora le veo bueno después dice fábrica de papel bueno Ledesma azúcar Ledesma porque era papel y azúcar cabina de conductor de locomotora diésel esto era si no me equivoco esto creo que era en en los talleres de Tafí Tafí del Valle puede ser creo que todavía había taller de reparaciones de cuerpo metálico ahí está sí, ahí está cuerpo metálico de ferrocarriles astillero ¿eso es Astarsa? ¿astillero? no ¿no? Domecq García ah porque el instituto tuvo algo que ver con la toma de Astarsa sí no sé si yo no sé déjame la Domec García acá hay un loco acá un trabajo déjame ver el de las vos viste que hay un trabajo hay alguien que habla sobre el astillero sí porque poquito antes de la creación del instituto yo no ahora salió un libro muy interesante que se llama los zapatos de Carlitos sobre esa historia de Astarsa en Astarsa muere un operario un obrero eso termina y bueno entonces esto termina en una un cuestionamiento muy fuerte a la a la a la a la forma de implementación de las de las normas de seguridad dentro del del astillero y hay una primera experiencia de una comisión de trabajadores es lo que dice Juan Sosa claro por eso es la presencia tan importante en este momento de Juan Sosa Juan Sosa para mí yo lo leí hace poco y se me caían las lágrimas lo conocía un hombre que habla esto lo que para mí esto es una pieza fundamental lo que dice él ¿no? y él es uno de los tantos que se sintió este protegido ayudado y acompañado en su lucha y lo lo que hicieron ellos este vos sabes que no esto fue otra cosa entonces porque acá se logra en el Dome García se logra después de una lucha bastante importante que tienen los trabajadores bajarle horarios de trabajo hacer los partícipes ¿esto durante esto es parte de su trabajo en el en el instituto o es no, no esto esto es posterior ah, posterior esto es ya con Rodríguez el director en el claro esto es el por eso en el año 85 claro, claro ya la etapa es la otra etapa claro que bueno se me confundió un poco es cierto Juan Sosa es en Astarsa Juan Sosa es Astarsa eso seguro eso seguro lo que yo le preguntaba si esta medición podía tener que ver con Astarsa o no con Astarsa tal vez tal vez eso ha tenido que ver con Astarsa pero bueno no lo sabemos porque esto eso es posterior esto es posterior tiene que ver con Astarsa porque yo me di yo me metí adentro de esas de esos cubículos que dicen este donde trabajan los trabajaban calafateando o soldando porque si no me equivoco el accidente lo tuvo lo tuvo le explotó hay a uno que le explotó que tuvo una explosión por gases acumulados puede ser el libro ya le digo hay un libro reciente muy interesante donde narra toda esa historia pero yo no me acuerdo no sé por qué tengo el recuerdo de que el accidente fue por aplastamiento pero no estoy segura bueno de un obreo pero si es eso chequea fácil porque recurro al libro yo lo tengo los zapatos de Carlito de Federico Lorenz hermoso libro y si quiere recuperar bueno encima que usted trabajó en eso uff le va a interesar ya está ya me lo dijiste ya no lo agende yo ahora se lo voy a mandar a Ricardo Zallega a España de regalo porque me parece que también le va a interesar si esto estoy seguro ya está entonces puede que sea Starza si 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 son todas misiones de lugares los cuales yo la hice claro y vos sabés que en uno de esos tantos viajes cuando fui a Ledesma conocí a un personaje excelente que desgraciadamente es como que poco reconocido ahora Roberto Baca Historias de Argentina se creó ah el mismo personaje yo lo conozco no sé si no sabés que porque lo conozco porque cuando fui a Ingenio Ledesma él viaja en el avión él viajó en el mismo avión pero él viajaba por segunda vez pero la primera vez no había podido llegar al ingenio mismo no 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 había podido llegar a Jujuy porque ese avión lo secuestraron lo llevaron a Cuba y él cuando llega a Cuba lo llevan a como periodista porque él sí dice yo soy periodista entonces lo llevan a dar una vuelta mientras se producía todo el tema este de la ida y la vuelta y el regreso y entonces este él relata cuando vuelve a Buenos Aires lo que él vio si no me equivoco lo escribió en una de estas revistas no sé si el descarnizado en alguna de esas lo escribió la cuestión es que este sale publicado y cuando este cuando viene el gobierno democrático lo invita el gobierno de Cuba lo invita por lo por como lo digamos la la idoneidad entre comillas digo bien ¿no? del trabajo que él escribió sobre sobre Cuba lo que él vio dice de que este les valió a ellos de reconocerlo como una persona este que la la podían invitar a a vivir esa experiencia entonces en ese viaje ya en el viaje de que fuimos a la edema él hizo su su visión periodística y lo hice mi trabajo desde el punto de vista de higiene y seguridad del trabajo o sea ahí hay ese es un personaje para mí conseguir la información de lo que él escribió porque una es la visión profesional llamarle ¿no? está bien metida en 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 la responsabilidad de estar del lado del trabajador claro no pero si te interesa comunicarte con Roberto Vaca ah bueno lo voy a tener en cuenta tenerlo en cuenta usted me decía al principio que al instituto llegó por otra persona al instituto llegó cuando yo estaba en la dirección nacional de sanamiento ambiental en el ministerio de bienestar social que trabajaba con Eduardo Ortiz teníamos en el grupo director había un director general y había subdirector creo que estaba como subdirector un ingeniero llamado Luis Lofi Luis Lofi estaba muy en contacto con Luis Lofi con doble F que teníamos mucho contacto con Eduardo y teníamos viste cuando vos tenés cosas en común formas de pensamiento y cosas ideológicas en común entonces teníamos una buena relación y cuando se da el instituto Luis nos dice a Eduardo Ortiz y a mí vayan al instituto porque es una cosa muy interesante vayan ustedes entonces Eduardo Ortiz y yo nos fuimos para allá y ahí nos pusimos en contacto con Ricardo Salles con Efra y con todos ellos ¿se presentaron? nos presentamos y ahí nos pusimos a trabajar ¿el señor Luis Lofi era parte de una nueva gestión dentro del ministerio? ¿en el ministerio? él en el ministerio de bienestar social él estaba en la dirección nacional era uno de los profesionales de digamos yo no me acuerdo si él era subdirector no, en esa época en realidad le digo lo que quiero saber concretamente ¿entró con el camporismo o no? no, él estaba ya porque él es un ingeniero era ingeniero sanitarista y como ingeniero sanitarista los que trabajaban en la dirección nacional de saneamiento ambiental eran ingenieros sanitaristas y algunos ingenieros sanitaristas con la especialidad de higiene y seguridad del trabajo porque tomaban todo el tema de contaminación de ahí a voy su ¿me entendés? él era personal que trabajaba personal se lo pregunto por la afinidad biológica también que usted señala y que pues presumiblemente pudo haber habido en el equipo del instituto por la época de la que se trató sí en general había una afinidad llamarle ideológica es decir poníamos todo lo positivo que teníamos era como mezclable ¿me entendés? o sea por ahí había de distintas corrientes si bien yo vengo por ejemplo del desarrollismo ¿no? mi familia viene del socialismo del radicalismo del radicalismo del lado de Frondizi y esa mezcla esa cosa que uno tenía aplicada al lugar donde nosotros estábamos trabajando nos reunimos aquellos que teníamos esas cosas afines los tres tanto Luis y en especial Eduardo Ortiz y yo fuimos a participar directamente en el instituto y estuvimos constantemente es decir trabajábamos en la dirección de saneamiento ambiental pero los tiempos libres nos hicimos e incluso los tiempos no libres también lo aprovechábamos para trabajar para el instituto porque el instituto era era una cosa muy importante muy interesante y que era algo nuevo y que te abrió una posibilidad que no la teníamos en otro lugar entonces para mí eran cosas muy nuevas y muy fuertes tanto es así que yo leo acá gente yo Roberto Donalicio por ejemplo Roberto Donalicio fue el médico laboral fue el médico laboral de los subterráneos de Madrid la ex esposa Concielo no sé quién es la ex esposa no está acá también no la conozco sí yo estuve con ella yo cuando fui yo fui con una beca cuando estaba con Rodríguez en la dirección de higiene y seguridad fui con una beca a España ahí me encontré con me encontré acá está Roberto Donalicio me encontré con Ricardo Zavier que me encontré fui a la casa y paré en la casa de Roberto Donalicio y paré en la casa en Madrid y en Roma en la casa ahora te digo ahora me dice que no es porque no me voy a quedar con esa duda tiene que estar por acá es de esas que Scorcielo creo que es el ratito ya apareció espera voy a fijarme atrás creo que atrás está ahora ¿será posible? con citoras bueno si no ya se acordará y me lo dirá en otro momento acá está Carmen María del Carmen Scorcielo Comisión sobre Enfermedades Profesionales Criterios Diagnósticos en Medicina del Trabajo ella es médica también si médica si y es del equipo clínico lo que pasa que adelante no se desaparece como del equipo clínico pero si en su ponencia si ella era la esposa de Roberto doctor analicia bien entonces de este modo ustedes van y se presentan en el Instituto de Medicina del Trabajo y son bienvenidos ya lo que había hablado con alguien que no sabemos quién es con Sayer con Sayer posiblemente si seguro seguro y ahí bueno ahí abiertas las puertas ¿qué hacemos? y bueno yo hago tal cosa tal cosa tal cosa bueno a ponernos a trabajar y nos pusimos a trabajar todos y ese clima de trabajo ¿cómo era? bueno ustedes tenían otro trabajo además sí un poco me dijo eran los momentos libres y en los no tan libres sí nosotros hacíamos capacitación incluso a los chicos de primer año se hizo un trabajo de capacitación de introducirlos en el tema de lo que era la medicina del trabajo y lo que era la relación la importancia de lo que se habla el tema de la salud no es separada el trabajador del no trabajador ¿no? y es cosa que yo particularmente cada vez que yo trabajé casi 13 años en la en provincia de Rete la aseguradora de Río de Trabajo de provincia o sea desde el inicio de la ley de Río de Trabajo comienzo a trabajar antes de que sale a la palestra la ley y cada vez que entraba yo porque yo fui un como lo llaman preventor y salí a la calle a hacer prevención después pasé a ser coordinador de grupo pero el trabajo ¿qué era? el trabajo era puesto ¿de qué lado estaba? mi trabajo estaba ubicado del lado de la prevención del trabajador yo le decía si tenía que hablar con un gerente o si tenía que hablar con un el dueño de la empresa yo lo llevaba a demostrarle de que desde que le preguntaba usted cuando viene a casa sale de su casa ¿a qué viene? le voy a trabajar bueno usted es un trabajador más el concepto para mí aunque la ley protege la ley de Río de Trabajo protege al trabajador pero tiene que comprender que si usted sale de su casa y viene a trabajar y en el camino por ejemplo agarra el teléfono estando por teléfono no se puso el cinturón de seguridad usted puede ser el mejor conductor viene un loco se le cruzó y quedó cuadrapléjico ¿qué es eso? la culpa es suya porque siempre la culpa la tiene el trabajador el descuido es el trabajador y el descuido es una válvula de escape que la puede tener el trabajador y el dueño de casa también entonces ese es el concepto o sea yo vengo con esa formación o sea cuando salí a la calle no salí a la calle a declamar un librito salí a la calle puesto del lado del trabajador porque yo también soy un trabajador y yo me accidenté yo tengo esta rodilla fracturada y operada porque me accidenté en el mismo lugar de trabajo mío y estuve cuatro meses parada entonces yo cuando hablo de accidentes del trabajo o hablo de higiene y seguridad yo me levanto de esto y le muestro esto y les cuento que hasta cuando fui a yo atendía la casa de la moneda me pasaban el aparatito ese y sonaba y digo ven acá me estoy llevando la plata y dígame esta formación de la que estamos hablando ya alguna experiencia venía adquirida de la dirección pero el instituto reforzó concretó o intentó concretar algunos objetivos en que lugar lo ubica respecto de la formación y de la concepción teórica de lo que es le ubica prácticamente al lado de trabajador y recuerda esas experiencias concretas digo hubo diferentes en el instituto por lo menos las que yo tengo documentadas hubo con ceramistas hubo las de Pirquita con Guillán con este adiós Guillán el de la mina el aguilar como se llama ¿usted viajó a Pirquitas? vos sabés que tengo lo tengo muy perdido no sé si Aguilar o Pirquitas Pirquitas hubo fue una experiencia importante en el instituto fue un momento fue de los primeros de los primeros trabajos de campo y fue interdisciplinario viajó una parte importante del equipo de salud mental estuvieron como una semana sé que no todos pudieron subir porque algunos se apunaron ahí está me parece que yo no fui por el tema de la apunada que yo no no me mareó no bueno es que no todos reaccionaron del mismo no no este pero bueno pero después hubo otras algunas que se lograron desarrollar Pirquitas en una de esas es emblemático pero yo hice por ejemplo sí que hicimos como le daban las a cielo abierto en la quebrada de un aguasca ¿esas con el instituto o antes? con el instituto no no porque esas las hice todas con la dirección de higiene y seguridad no las hice con la dirección de saneamiento ambiental y lo de higiene y seguridad es todo posterior hablamos de saneamiento ambiental porque fue el momento en que yo me contacto con ellos ajá ¿no? entonces yo aprovechaba hacía todo claro era un ida y vuelta claro usted tenía un carácter vos tenías un carácter particular exacto que era ya estar documentado exactamente yo tenía y lo mismo Eduardo claro lo mismo que todo imagínate te cuento porque todo eso lo volcábamos en el instituto claro cuando nosotros vamos a nos viene el expediente de la planta de forja de este Fiat en Córdoba donde está el famoso Citrack y Citrán ¿no? comenzamos nosotros a hacer las mediciones del material particulado de gases vapores Eduardo y yo y y de ruido y comenzamos viendo que había algo que no estaba bien ¿no? como que nos estaban boicoteando el trabajo y evidentemente sabíamos nosotros de quién que quienes estaban políticamente o sea cuál era el gremio que estaba fuerte adentro entonces en un momento dado nos juntamos Eduardo y yo y dijimos vamos a hablar con los muchachos pedimos una reunión se hizo fuera incluso del hotel donde estábamos pagando nosotros y dijimos muchachos esto es el decreto 351 ¿no? ahora digo si el decreto 351 estoy agrandole el tiro porque ustedes dicen algo porque yo me acuerdo de que le dijimos que que por favor nosotros veníamos a hacer cumplir lo que dice la ley y estamos midiendo acompáñennos a hacer las mediciones van a ver que nosotros no falseamos las mediciones y le demostramos que era así nos acompañaron y ahí cambiaron las cosas y ustedes entonces cuando ya trabajando en el instituto ¿no? teniendo todo este conocimiento previo del campo concreto cuando cuando se acercaban a las a las diferentes empresas en las que trabajaron les enseñaban a medir a los trabajadores técnicamente ¿cómo se trabajaba con 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 dentro de las plantas o los lugares de trabajo en los lugares a ver estando en la institución del ministerio? no, no desde la gestión del instituto hubo capacitación de diferente índole porque digamos hubo algunos cursos cortos de una jornada en general donde se enseñaban desde la legislación con la que los trabajadores podían apelar que dicho sea de paso ustedes en el artículo este son muy son críticos de la legislación dice que los niveles son demasiado tolerantes de ruido que fueron copiadas de de Estados Unidos claro ustedes también hablan de la obsolescencia de la explotación de obsolescencia de la madre aparte del criterio de pérdida auditiva o sea que lo me acuerdo si que eso lo escribí yo que en definitiva con los en esa época 90 decibeles ahora son 85 para 8 horas de trabajo estaba basado en un criterio de pérdida auditiva que este lo único que te permitía era en definitiva a lo largo de la de la vida útil de trabajo antes de que te jubiles de que vos podés terminar escuchando por lo menos la palabra hablada que lo demás si lo perdías no importa eso contra eso estábamos y contra eso seguimos estando lo que pasa es que toda la industria ahora ha mejorado muchísimo ¿no? porque bueno ha habido muchos países que se han preocupado en mejorar las condiciones de trabajo pero nosotros en esa época decíamos llegaban máquinas incluso llegaban máquinas como máquinas cero kilómetros y en realidad eran obsoletas allá y había que venderse a alguien entonces a los países del tercer mundo ¿me entendés? entonces de ahí esa cosa de la obsolescencia ¿me entendés? entonces como enseñar a manejar instrumental no no porque les mostrábamos si para qué servía pero el tiempo que teníamos era como si si le comenzábamos a enseñar la cosa técnica había como otras necesidades previas ¿no? que son las necesidades más primarias que eran las que escuchábamos decir bueno ¿cómo solucionar? es por ahí darle más que la medición el cómo solucionar como Rodríguez cuando yo iba a trabajar por primera vez con él en la dirección de higiene y seguridad del trabajo él me dice Horacio lo primero que vas a hacer es tratar de armar un manualito de medidas sencillas para las empresas soluciones sencillas y económicas para bajar los niveles de ruido mirá el criterio en el 84 ese es el criterio que tenía siempre Rodríguez o sea que digamos podríamos definirlo como concientización respecto de los factores nocivos exacto y conocimiento respecto de las medidas posibles para evitar o sea del derecho de donde estaba la necesidad y estaba el derecho y de qué medidas utilizar y qué medidas utilizar entonces pero sí apuntar a que era importante la formación de los grupos de la participación de los trabajadores en el control de su salud porque ellos son los dueños cada uno de su salud claro sino la cosa que se dice el dueño el dueño de la empresa era el dueño de la salud del trabajador estamos está totalmente fuera de concepto entonces por lo menos una darle una mínima en tan corto tiempo uno no no podía hacer todo lo que quería hacer ¿no? y aparte eran otros tiempos vos fijate lo siguiente ¿por qué sale la ley de riesgo de trabajo? ¿sabés por qué sale la ley? no, cuénteme la ley de riesgo de trabajo es porque la huya perdona ¿sí? ¿quién habla? ah, ¿qué tal Eduardo? ¿qué decís? bien querido bien, bien decime ah, bueno ah, sí ¿vos vas ahí? ¿para ahí? ¿vos salís de acá? no, te digo porque si salís de acá salimos juntos bueno ¿a qué hora salís? bueno, nos vemos nos vemos y salimos juntos ¿está bien? bueno, bárbaro gracias Eduardo chao querido hasta luego hasta luego Eduardo Ortiz que tenemos la cena anual de los que quedamos de la Dirección Nacional de Saneamiento Ambiental mirá vos lo que son las cosas coincidencias ah, perdóname te dejé en el aire no, no, no pero está bien estábamos hablando de qué era lo que concretamente se hacía con los trabajadores dentro de las plantas y hablábamos de esto que ustedes no les enseñaban a medir exactamente pero sí a ubicar y a detectar los factores nocivos y a concientizar de que bueno la salud era patrimonio y que ellos son y que ellos son los que tenían que participar y era parte de la lucha de ellos ¿por qué? porque el aprender va a partir de que haya un instrumento digamos logrado de participación que es lo que logra Rodríguez allá que él lo quiso hacer acá en la Argentina y no lo pudo llegar no lo pudo lograr siendo gerente general de la superintendencia de riesgo de trabajo porque el superintendente era era Coco Verón Héctor Verón sabés que Héctor Verón trabajó en la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo los trae Rodríguez yo lo que son las cosas pero bueno yo te sigo disculpadme no, no, no pero no importa porque la memoria funciona así también yo traje acá el el convenio que se firmó con ingeniería con la facultad yo no sé si ustedes como ingenieros tuvieron algo que ver o ¿cuál? hay un convenio que su primera clave que se celebra a ver lo pongo en contexto el instituto celebró algunos convenios mediante los cuales se pusieron en marcha en algunos casos acciones concretas en otros casos investigaciones por ejemplo lo de Pirquitas fue un convenio que se firmó con mineros y con la gobernación de Jujuy ahí estaba bien canelada entonces de ahí es que se arma ese gran continente un continente interdisciplinario que viaja a Pirquitas que posiblemente formaste parte pero no es seguro no, no es seguro puede haber sido otra mina en otro momento pero bueno otro de los convenios que se firmó es con ingeniería por supuesto yo la verdad es que no sé en cuánto lograron avanzar porque otra vez pasa lo mismo la verdad que el tiempo fue muy poco que tuvo de posibilidad de ingeniería debe haber sido ¿sabés quién? con con la cátedra de no con la el posgrado de ingeniería sanitaria ¿puede ser? leo la primera cláusula en qué consiste el el convenio concretar la participación del laboratorio de electroacústica de la facultad de ingeniería ese se lo consigo yo ah ¿quién dice? ingeniero Malvárez no me lo nombra pero ahora lo tenemos ¿cómo se llama el señor? ingeniero Federico Malvárez era el el titular de la cátedra de electroacústica y es con quien yo me formé en en acústica ah y dice la misma por el proyecto la investigación consiste en la investigación de niveles sonoros y vibraciones dentro del ámbito industrial y su repercusión sobre la salud del trabajador exacto segundo cláusulo la participación será efectiva sin menoscabo de las tareas habituales del laboratorio bueno son cláusulas más de 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 rico acá está el señor Malvárez Malvárez ingeniero Federico Guillermo Malvárez efectivamente ¿y sabés quién es Federico? bueno desgraciadamente se murió pero no somos eternos si los labueles Federico Malvárez es el hombre que más sabía de acústica en Argentina con él hicimos el mapa de ruido de la ciudad de Buenos Aires hicimos la medición de las características acústicas del teatro Colón para que tengas dos hitos importantes yo trabajé incluso en trabajos particulares te digo cojero ¿y usted recuerda haber sido el nexo entre y la idea habrá sido no no es que yo yo trabajo yo estaba en la cátedra con él ah o sea que más razón para que sí yo estaba fortemente con él o sea usted estaba vinculado a la Universidad de Buenos Aires previamente al instituto y seguro sí 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 porque yo ya vengo a ver mientras a ver electroacústica era una materia de cuarto año y yo la cursé con él como yo ya estaba metido en temas de audio ¿no? entonces cuando voy a cursar electroacústica yo yo me acerco a él a Marvares y le digo ingeniero yo tengo un caso así en el club yo soy ferrocarril oeste hay un caso de una sonorización de un lugar de usos múltiples quería saber qué podía hacer allí su trabajo práctico de todo el año yo cursé electroacústica haciendo el trabajo ese todo el trabajo se hizo participaron el grupo de amigos míos y yo armando todos los bafles que había que armar los equipos que había que poner y lo invité al ingeniero Manuel que venga para que él presencia bueno esa fue mi relación con él incluso conocí a la familia arriba de la casa de él conocí a la señora al hijo claro me queda claro entonces la inserción de por ahí viene de este convenio de ese convenio si este convenio es ya de a fines del 73 pero igual si pensamos que el instituto formalmente se crea formalmente se crea en noviembre pero en realidad si acá está el control si no hace falta pasar la mano está en 24 grados no hay problema yo tengo también lo que pasa que como estuve en la calle me acostumbré al clima de la calle mi casa llego y lo prendo hago exactamente lo mismo bien si chequeé por las dudas a ver si hay una hija en emergencia según el convenio también según este convenio también el laboratorio estaría presto a participar de todos aquellos proyectos investigaciones del instituto y sería el responsable de hacer las mediciones muy bien bueno me gustaría hacer digamos que charlaramos un poco sobre el clima habíamos hablado algo del clima de trabajo dentro del instituto y bueno hubo diferentes inserciones porque hubo algunas personas que eran muy jóvenes no tenían cargos en la universidad pero bueno por el momento que se estaba viviendo lograron muy rápidamente conseguir obtener cargos y trabajaban realmente muchas horas dentro del instituto su situación era diferente mi sueldo ¿cómo era la convivencia ideológica dentro del instituto? había hablamos hace un momento de que realmente era bien diverso y que había gente de diferentes corrientes pero también era un momento de la Argentina y un momento de la política argentina bastante especial bastante especial realmente no era muy fácil a ver teníamos un lugar había toda una una infraestructura histórica ¿no? yo me acuerdo sí me acuerdo como el tema mío tenía que ver con acústica tenía que ver con audición entonces yo me contacté con había dos titulares de los dos hermanos que eran los titulares de la cátedra de de Otorrino que tenía tanta tanta bronca pero eran buenos mi memoria a veces hay cosas que yo tengo de la memoria que me como que me obligué a borrar a bloquearla no sé si borrarla ¿no? a la voz hermanos muy buenos médicos pero había un segundo que lo tenían un segundo que aparte era un excelente cirujano Otorrino Otorrino que como era del PC lo tenían totalmente raliado y se tuvo que ir del país él y la señora se tuvo que ir del país Sorin doctor Sorin yo te digo esa Sorin escuchame un íntimo amigo mío se llama Ricardo Capelli Ricardo Capelli es el que queda mal herido al lado de Carlos Mujica cuando lo mata íntimo amigo de Carlos Ricardo Capelli este es el bueno lo moviliza me moviliza mucho podemos saltearlo no 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 espera que quiero volver al porquete lo traigo Ricardo dame pie no sé a qué se dedicaba Ricardo porque estábamos hablando de los Otorrino ah ya está Ricardo Capelli ahí está gracias pasa así Ricardo y tenía estaba muy al lado porque eran muy amigos de Carlos Mujica este y trabajaba en la villa entonces a través del instituto y el conocimiento que yo tenía con la gente del instituto llevé a teníamos la posibilidad de hacer atender a la gente de la villa dentro del este del hospital de clínicas ajá y uno de los que atendía y los atendía este digamos igual que a un tipo que tenía mucho dinero mira Sorin Sorin atendía y yo me acuerdo de haberlos acompañado al consultorio de él se los llevaba al consultorio porque por ahí si los veían los alabús tenía problema tenía problema y usted a Sorin y a los dos hermanos Sotorrino los conoció por haber ingresado a medicina a través del instituto allí los conoció así los conocí así los conocí y aparte este uno de ellos estaba uno de los araúz estaba en el hospital Fernández si no me equivoco tenía era el jefe del servicio de Ortorrino y ahí tenían unas cabinas esas cabinas anecoicas para hacer que las había calculado un ex un amigo mío y ex compañero del grupo del ingeniero Manuel Vales que es Alberto Veal que vive en Canadá ya estaba vinculado por el campo médico de algún modo claro por su trabajo exacto claro y dentro del instituto usted recuerda que hubo también personas participando de diferente corriente de diferente extracción ideológica de diferente corriente ¿ese era un tema o ni era tema? no era tema no era tema no no había presiones en ese sentido no, no, no porque yo siempre recuerdo así el hecho de que la finalidad era el trabajador eso los unía eso los unía y los conflictos que se generaron yo no sé si usted tuvo la oportunidad en ese momento de participar tal vez justo no estuvo pero por ejemplo un poquito antes de la creación del instituto se hizo una una conferencia que resultó un poco de punta pie inicial y esa conferencia nos fue dedicada a la salud de los trabajadores se hizo en el aula magna que hace un rato hablábamos y mientras se celebró la conferencia explotó una bomba en un baño o sea había un poquito había alguna tensión bueno epa era un momento este revolutivo ¿no? muchas cosas se movieron mucho se movió se movió se movía afuera cuanto más dentro del ámbito universitario porque el ámbito universitario era un ámbito efervescente era un ámbito realmente efervescente entonces ahí lo sigue siendo con otros matices pero sigue siendo ¿no? pasan cosas en la universidad de Buenos Aires siguen pasando cosas siguen pasando cosas es decir nosotros yo nunca sentí ningún tipo de discriminación si le podemos poner esa palabra dentro del instituto porque la meta era apuntamos a mejorar si podemos no a compartir la lucha de la mejora de la calidad de vida del trabajador considerándonos nosotros trabajadores porque nosotros no podíamos perder de vista de que éramos trabajadores y eso es una cosa que desgraciadamente hoy todavía no sé es como que es alguien de otro costado si se separa ¿no? cierto pero lo que yo perdoname que antes no te terminé de contar el tema del porqué de la ley de riesgo de trabajo es una cuestión que surge porque la Unión Industrial de Argentina patió el tablero porque le costaba mucha plata a las empresas las indemnizaciones entonces ¿qué hicieron? ¿cuál fue el detonante? una ciudad que se llama Las Parejas Las Parejas es una ciudad formada formada por pequeñas y medianas industrias metalúrgicas ¿quiénes se instalaron allí? se instalaron algunos abogados que comenzaron a hacerle juicio por por temas auditivos por temas auditivas o sea que se llevaban a la parte de León y comenzaron a hacer los juicios entonces patean el tablero y aparece la ley de riesgo de trabajo que también termina siendo una privatización de las inspecciones porque la dirección de higiene y civil del trabajo no daba abasto con los 20 o 30 inspectores que tenía tanto es así que Provincia RT cuando se crea y comienza a tener porque había que salir a vender el producto termina poniendo contratando dos redes de profesionales que trabajan en todo el país porque no se daba abasto con la gente que estábamos los que comenzamos a trabajar al principio esto fue una explosión había trabajo para técnicos para ingenieros para licenciados había trabajo para todo después bueno se fue tamizando el panorama pero movilizó todo porque las empresas tenían la obligatoriedad también de contratar su propio personal entonces bueno pero después fue decantar se acomodó mal se acomodó desgraciadamente pero se acomodó pero fue una revolución claro date cuenta el giro que toma y el porqué eso quiero preguntar usted ¿cómo ve? porque estamos hablando de la ley y bueno de la última gran modificación en definitiva del sistema y usted si lo tiene que organizar o si lo tiene que ordenar además en su propia experiencia como profesional ¿en qué lugar ubica esta línea que no es necesariamente de evolución el instituto la ley es involución es una vuelta de tuerca ¿el instituto? el instituto lo que sucede actualmente o lo que significó el último la última gran modificación como es la ley de la la CART respecto de lo que sucedía en la década del 70 y de lo que usted también pensaba en ese momento de lo que mira hay un hecho yo lo voy a poner a Carlos Rodríguez en el medio porque él a lo largo de todo esto participó en las distintas gestiones desde el instituto que venía con su forma de pensamiento que era coincidente vamos a ponerlo al lado del grupo directo de todo el grupo que éramos en instituto él se va y va a trabajar se va a España a trabajar y ahí se embebe el conocimiento de las múltiples viene a la Argentina y él médico laboral por determinadas personas entra en contacto con el gobierno de el gobierno de Alfonsín lo nombra director nacional de higiene y seguridad del trabajo y él arma un instituto de higiene y seguridad del trabajo y comienza a juntar gente de distintos lugares de distintas instituciones y arma un pequeño instituto de investigación y a su vez hace si no me equivoco 15 seminarios nacionales tripartitos 15 digo 15 porque puede haber algunos más o menos con participación o sea se arman grupos de trabajo para elaborar documentos básicos por ejemplo yo estaba en el de la industria de la madera visitado con el grupo visitamos toda la parte maderera y de aservadero fundamentalmente de misiones estábamos metidos en la selva a ver toda la industria y hacer un documento base y cada documento se trató conjuntamente con el gremio con el gremio o los gremios correspondientes de ese tipo de industria y la parte empresarial o sea nosotros representábamos al estado la dirección era el estado que hacía el documento a discutir con la gremial y a discutir o las gremiales y a discutir con la parte empresarial donde gran parte estuvo la uria metida con funes de rioja en la cabeza eso fue un trabajo fantástico y a partir de ahí una de las cosas que se logra es un trabajo específico que da una resolución pura y exclusivamente para la industria de la construcción por ejemplo es un documento que es una resolución que se acata para la industria de la construcción por ejemplo o sea Carlos Rodríguez venía con todo ese background y lo pone en movimiento en el estado claro logra ponerlo después de bueno debe de pasar unas cuantas ¿me entendés? o sea que hay como un germen ahí vos fijate que después este con el advenimiento de Menem este lo llaman para porque concursan él se va no ha terminado toda la historia este concursa en la época de Menem la dirección y le dicen vení anda presentate que la vas a ganar y vas a hacer la ganas y después termina yéndose y cuando viene este el nuevo gobierno él lógicamente con tantos y conocimientos más vale que los tenía este lo lo nombran es decir lo nombran a Héctor Roderón como superintendente el que tendría que haber sido superintendente Rodríguez sí pero Rodríguez queda yo creo que fue una cosa de de haberlo mutuo él queda como gerente general y impulsó todo lo que pudo impulsar y se llevó parte de la gente que era de la dirección de higiene y servidor del trabajo y puso la gente yo me quedé ah no perdón antes de eso él es uno de los que arma la parte de prevención y de medicina laboral de provincia de RT ah y ahí también ustedes trabajaron juntos ahí es donde yo voy a trabajar con él de nuevo y yo me quedo después pasa el tiempo y él él rompe es decir tiene desaveniencia con la dirección de provincia de RT y se retira y después va a la superintendencia y que pasa Hermes Miner en ese instituto que se había formado en el en la dirección de higiene y seguridad del trabajo ese que aglutinó a gente de distintas instituciones bueno en ese instituto vino a trabajar Plorinda Yelicic Plori Yelicic Plori Yelicic no sé si lo conocés bueno Plori Yelicic Partido Socialista tiene la militante del Partido Socialista cuando los principios de de la dirección de higiene y seguridad del trabajo nosotros entonces aquí entra trae para presentárselo a Rodríguez a un médico laboral amigo de ella y militante Hermes Miner entonces ahí lo conocemos es médico laboral claro sí entonces de ahí viene esa relación entonces y bueno que quedó para siempre y cuando Biner asume se lo llevó como secretario porque no podía por la Constitución de Santa Fe que no podía tener que tener dos años sí y entonces después no sé qué hubo una no creo que creo que cumplió los dos años ¿no? ¿te parece que no? no importa no importa para el lado de los buenos para el seguro entonces y vos fijate una cosa yo estuve cuando se este estuve allá en la en la reunión donde se pone de manifiesto la 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 ley que a la ley aprobada de participación de los trabajadores en los comités mixtos o sea en una sola provincia o sea vos fijate el encadenamiento eso quería que usted me lo dijera está claro ¿no? son todas esas cosas que uno usted sabe que vos sabés vos sabés que en los documentos del instituto Rodríguez no aparece no aparece en ninguna parte a mí me aparece siempre en los testimonios orales y hace poco claro caí en la cuenta que posiblemente se lo voy a preguntar a él directamente pero que posiblemente el problema que él tenía es que en ese momento él era médico de empresa Olivet entonces podía tener problemas y seguramente su mano estaba en muchas partes del diseño del instituto pero no podía aparecer o sea la historia se lo podría haber llevado por delante en este momento particular no nos hubiéramos enterado Olivet y él trabajaba en Olivet en ese momento ¿no era médico la voz de Olivet? claro sabía que era médico de empresa no sabía de cuál lo sabía que me pasó hace poco era un mes o dos meses atrás no menos un mes este voy a yo estoy juzgado distante hace un año que me fui va diciembre del año pasado me fui de provincia entonces como necesito hacer cosas para divertirme y lo digo en el mejor sentido bueno para la cabeza me llamo yo estoy haciendo algunas cosas con un amigo mío que también no ha tenido que ver en el instituto pero sí es amigo y conocido ideológicamente del grupo este que es el ingeniero Peláez también tuvo que ver con la CTA porque en la CTA está un amigo Gustavo Rolandi no Rolandi no Gustavo Rolandi bueno ahora te voy a contar te termino el tema de Rodríguez y bueno toda esta gente otra vez me fui bueno no importa pero estábamos en estábamos hablando de Rodríguez de la historia de Rodríguez de por qué Rodríguez no había aparecido en en los documentos y Olivetti porque era que estuve en estuve en lo que era Olivetti yo entro al lugar fui a hacer un trabajo para este amigo mío ¿dónde queda? queda en en San Antonio de Padua ah pasé a la estación a mano izquierda yo digo este edificio lo conozco tiene forma de tiene como unas son los techos tienen esta forma así como medio punto y como una turbina metida parece ala de avión con una turbina así son los techos y resulta que estaba metido adentro de lo que fue Olivetti eso fue Olivetti y ahora es mirá vos lo que son las cosas una planta como esa planta de trabajo que tuvo tanta gente este hoy es un depósito un depósito de logística como lo llaman ahora increíble pero real bueno hay muchas cosas así no pero allá hay parte de depósito pero es en sí te digo no ahí está eh Mazalín Particulares la fábrica de ah se fue ahí porque antes estaba acá Mazalín no esa es Magresa Picarda donde está mi facultad Mazalín ¿Mazalín dónde estaba? no me acuerdo no no sí claro Mazalín Particulares estaba en Caballito estaba donde está la facultad donde está mi facultad sí se dedicó todo el ladrillo bueno es la facultad de filosofía y letras eso era Mazalín Particulares y lo único que queda más o menos intacto que está bárbaro es el tesoro tenía un tesoro y que está en el menudo de los subsuelos que hace unos años se abrió para algunos curiosos bajamos a verlo y es lo que queda más o menos intacto del edificio o sea que no puede reconocer algo allí le hago dos preguntas puntuales más tal vez tiene no sé si tendrá alguna información eh recuerda que tuvieron algún presupuesto tenían dinero para moverse para gastar la universidad les daba algo le dio algo o o vos trabajabas casi de manera militar no no de manera militar y otra cuestión más eh el instituto tuvo sede física en la facultad en la no tenía en el hospital de clínicas porque después pasó cuando Ricardo pasa a ser el decano de la facultad bueno había un ida y vuelta en el hospital de clínicas es verdad en el noveno piso en el noveno piso y en algún momento algunas de las personas que han participado de él recuerdan que hubo un área asistencial que fue bastante discutida esa cuestión ¿tenés algún recuerdo de eso? un área asistencial sí de atención de atención sí porque incluso si no me equivoco sí se aprovecharon sectores que habían para atender los mismos los mismos médicos de todos los que nombramos el don Alicio la señora mujer el Gleiser incluso creo que también la parte de de atención psicológica lo tengo muy perdido pero sí sé que se había evidentemente que eso tocaba a la estructura digamos formal del hospital sí además tengo entendido que generó ciertas resistencias dentro del propio instituto que fue uno de los pocos conflictos que he podido relevar no significativo pero conflicto al fin ya que para algunos justamente la tarea del instituto no era asistencial tenía que correrse de esa posibilidad entonces bueno pero no sé si habrá afectado todos sus miembros de la misma manera en una de esas a quienes fueron médicos pueden haber participado de manera diferente de una discusión como esta es medio específico el asunto era más del área médica mayor está bien y por último en tu historia como como profesional como ingeniero muy especializado a esta cuestión ¿qué lugar tiene el instituto? tu historia como profesional tu historia como trabajador hubiera sido la misma sin el instituto te formó te ayudó en algo te cambió algo te generó nuevas preguntas sí tuvo tuvo mucho que ver tuvo mucho que ver este porque una cosa era la formación que uno podría haber tenido en el ámbito de la universidad pero acá era la universidad al servicio de o sea era plasmar o sea a ver bajar el archivo a la realidad y hacerla convivir con la realidad o sea uno había estudiado para hacer tal cosa yo me formé para hacer tal cosa pero eso me lo dio la universidad lo académico de la universidad pero después la praxis me encontré una praxis que no la podía encontrar en otro lado sí yo por el lugar que estaba trabajando sí iba y estaba en contacto con los trabajadores pero me mandaba a una institución que era el ministerio del bienestar social acá no acá era un instituto formado en el ámbito universitario donde el el eje rector ideológicamente era estar al servicio compartir al servicio de la salud del trabajador junto al trabajador que era distinto al otro el otro era voy con el librito a hacer cumplir el librito pero acá me puso en contacto directo con el trabajador y que había una institución que era la universidad que se ponía al servicio realmente o sea si bien todavía conservaba esa vieja forma conservadora del profesor acá y el alumno acá el instituto mostró de que todos podemos estar en el mismo nivel y era mejor la intercomunicación es una cuestión humana donde el saber se ponía al servicio de la salud no sé si es claro lo que te digo es es otra forma de de venir de una universidad donde te dicen vos vas y das los exámenes haces tus grupos de trabajo fenómeno y a mí me preocupa mucho te digo hoy la formación profesional te digo me horroriza la formación profesional en ese momento yo no me horrorizaba la formación profesional pero si decía bueno y ahora salí con el librito a hacer cumplir a medir tal cual lo dice la norma yo sabía que tenía que estar apuntando al otro lado pero el que me puso de repente orgánicamente y con un grupo de gente que pensaba de una manera que no era la que yo había vivido en la universidad epa respeto no sé si yo creo que es lo que es la síntesis de lo que hoy puedo agradecer a lo que me dio el instituto y la gente yo te digo eso hay yo tengo muchos recuerdos ya te digo cuando el comercial era acá y vi algunos con los cuales me hice amigo y otros amigos que se han muerto y pero más allá de lo dramático lo hermoso lo hermoso lo hermoso que fue un grupo de gente con voluntad de hacer cosas y empujar ¿no? Ricardo ayer recuperando un texto un cuento de Lorca me dijo que en el instituto había habido duende que es cierto que es hasta luego dijiste duende y me comieron esta luz fría ¿sabes qué? este y uno de los rondes más importantes fue Ricardo te digo es ha sido tan 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 importante que es cierto ya me quedó me quedó adentro el duende es hermoso es hermoso ¿sabes por qué? porque todo esto lo que nosotros podemos aprender son formas para solucionar problemas o pero la cosa humana ¿dónde está? ese duende ese duende que se te tiene que meter adentro como para poder hacer ayudar al otro compartir con el otro porque es un ida y vuelta esos casos comunicantes compartir con el otro hacer con no por ni para que para mí eso es fundamental eso es lo conceptual que te tienen que enseñar a mí me da padura yo volví a leer estoy terminando pedagogía lo primero la educación como práctica la libertad que yo lo leí hace muchos años ¿sabes por qué? ¿por qué? yo digo el el preventor el que sale a la calle a capacitar por ley debe obligatoriamente capacitar a un trabajador de modo de evitar que es darle las herramientas para que se aleje la posibilidad de la enfermedad profesional o un accidente laboral no sabemos hablarle a los adultos son adultos es una criatura del colegio al cual vamos a formar porque son trabajadores a los que vamos a formar no hay no hay capacitación para capacitadores claro los preventores tienen que aprender a capacitar ¿se das cuenta? ¿por qué? porque yo le estoy enseñando a un hombre que tiene tiene sus necesidades por eso las condiciones y medio ambiente de trabajo que es la concepción más amplia de lo que antes era la higiene y seguridad del trabajo condiciones y medio ambiente de trabajo es toda la historia de cada uno está trabajando con su historia metida acá y se le dispara la cabeza porque no tiene plata para para darle de comer a la familia ese hombre se va a dar accidental inevitablemente y entonces ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿qué es lo que nos tiene que enseñar la universidad a nosotros? a ser personas y a reconocer del otro lado a las personas si no esto no sirve para nada es un modo de vida pero ojo ¿qué le estamos entregando al otro? ¿entendés? eso es lo que yo siento y lo siento como dolor de de que acá hay algo que falta que ese duende le llegue a quien no tiene que llegar pueda andar más sí que tenga posibilidades que tenga posibilidades exactamente ¿te das cuenta? entonces a mí eso es lo que me da me da temor ¿no? agradezco todo lo que se pudo sacar de acá del instituto agradezco a todos ellos lo que me dieron y a todos los que siguieron dándome pero evidentemente hay algo que mira este una de las primeras personas que Carlos Rodríguez llegó a trabajar a provincia de Rete cuando comenzó a trabajar se llama Analia Gorini es una arquitecta una arquitecta que vino a trabajar a la dirección nacional de higiene y seguridad del trabajo que la trajeron de la mano de un ¿algo que fue con Ulises Gorini con la familia Gorini del PC? no Analia si no me equivoco la trajo ¿te acordás? Cacela si antes de ser ministro ella por relaciones familiares o políticas arquitecta anda a trabajar a la higiene y seguridad con Rodríguez y se armó un grupo y después este vino Gustavo Rolandi que hoy está en la CTA formaron pareja ellos después se separaron pero son muy amigos y Gustavo Rolandi que vino de haber estado exiliado en Francia este él no era nada de repente terminó su carrera de técnico en higiene y seguridad y hizo la licenciatura en higiene y seguridad estando en el ministerio bueno después todo lo del ministerio este o sea se termina la historia del ministerio y Rolandi políticamente se mete en su teba pues también este Lilian Capone la princesa Lilian era el grupo nuestro de la dirección de higiene y seguridad este y ellos comienzan a militar en su teba y después pasa Gustavo Rolandi pasa a hacer uno de los tipos de confianza de Yasky en la CTA y a vos esta cosa cómo se abre Analia Gorini hoy es la gerenta de prevención de provincia del T pero que tiene desgraciadamente todas las presiones Favaloro la operó el corazón tiene tres bypass y hace poco desgraciadamente lo volvieron a operar y les asaltaron el páncreas el duodeno el vaso y está trabajando sigue trabajando lo digo no puede ser esa gente eso es deshumanizar la estamos matando ahí sí gente toda con sus valores con sus valores yo te traigo te tiro todo esto porque para mí es fundamental la persona las personas que hemos trabajado y que seguimos trabajando en esto es yo creo que es es un derroche ¿no? como que no si pudiésemos dar vuelta a todas las cosas sería fantástico porque al que al que podemos ayudar no lo estamos ayudando por eso te digo no no tenemos hay formas pero hay que dar vuelta a todo y para dar vuelta a todo ¿cómo hacemos? y bueno seguimos peleando exactamente seguimos peleando yo ahora me divierto pero siempre del lado eso siempre hay que tenerlo claro de qué lado siempre hay algún lugar en el donde ubicarse no sé si te sirve todo lo que te digo muchísimo además me parece que ha sido muy grato el momento yo por lo menos me sentí muy bien y ¿quiere que le deje algo de esto? ¿quieres? ¿quieres? estos son los convenios donde está uno de los se ve medio mal pero más o menos y los grafiquitos del manual se los puedo dejar también de los puedo dejar también sí, sí, sí espera un poquitito esto ahí hay varios convenios algunos son copia del original y otros son aún sin firmar estos son los proyectos los ante convenios los proyectos no importa pero como documento histórico no, para mí es fundamental vos sabés que otra de las cosas que yo me acuerdo que había hecho acá acá aparecen las operadoras las operadoras telefónicas pero era de la época de los sí que además ese trabajo lo habían iniciado ellas ellas y nosotros yo fui a hacer mediciones de ruido ah ahí está en ese convenio participaste entonces en el convenio de Foytra ese convenio a ver si te acordás algo creo que 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 dio como marco a otros convenios a cómo realizarlos porque el sindicato ya había claro ya había empezado a trabajar con encuestas con entrevistas a las operadoras y después la cuando aparece el instituto se vale en parte de esa información que ya las mismas trabajadoras habían iniciado y ahí se incorpora la parte de ingeniería que vos la gente de psicopatología la gente de psicopato con la neurosis que genera y bueno por lo menos esa era la hipótesis y alguien de ortopedia por el ah seguro epa el trabajo ese era es increíble pero era maldito aparte de hacer todos estos movimientos ¿no? porque son desconectaban y soltaban y automáticamente eran cordones eran cordones conectados y desconectados al desconectar y soltar como tenía un peso el cable volvía a su posición original entonces pero sacaban conectaban sacaban desconectaban conectaban acá conectaban allá o sea el trabajo músculo esquelético de toda esta zona era impresionante ¿qué lo hacían de pie o sentadas? acertadas aparte tenían los auriculares pesados me imagino también seguro y el problema que tenía era ruido a veces lo que llamaban ellos golpe de magneto que era un magneto para llamar y ¿qué otra cosa había? ah estaban todas juntas y era era una era como una nube ficticia ¿no? virtual de mujeres hablando eran todas mujeres una pajarera una cosa era impresionante cada una hablaba hablaba fuerte no es como los micrófonos ahora que vos los tenés acá puestos y vos podés hablar en voz baja y te escuchan no era 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 el teléfono se escuchaba todo mirá te digo era para enloquecer y aparte no eran digitales sino que eran no terrible y la de larga distancia mmm qué estrés y en alpargatas estuviste haciendo mediciones alguna vez sí yo hice mediciones porque esto ya anecdótico totalmente pero no era por 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 la dirección porque el ruido de la textil es una cosa bueno fundamentalmente cuando en el barrio San Martín yo soy ahí soy ahí yo nací ahí me estuve ahí ahí yo me acuerdo que caminabas por las calles villarín villarín bueno villarín villarín todo las lanzaderas las viejas lanzaderas pero eran las tac 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 y que eran los tacos de madera con la bolita en la punta de acero pero ya después comenzaron a venir las más modernas bueno otra cosa era pero en esa época porque en el otro mi otro ámbito universitario de trabajo o sea uno es Lanús el otro es en la UBA por el Instituto de Género de la Estudio de las Mujeres un producto que hicimos hace poco fue en el que yo participé indirectamente pero participé un documental sobre una película un pequeño corto no tan pequeño porque es casi una hora sobre las trabajadoras de Alpargatas de la industria y el director el que nos hizo la dirección de la película con muy buen criterio en un momento en un segmento de la película donde no se firman los interiores de la fábrica porque bueno ya no tiene nada que firmar si bien existe porque son capitales brasileños pero ya es otra otra historia recuperó algunos fílmicos antiguos o sea de la década no tan antiguo de la década de los 60 estoy hablando y algunos comerciales que Alpargatas hizo y pudo recrear los interiores de Alpargatas con algo de fílmico y una de las cosas que le agregó que no es verídico si no es agregado pero para que quien vea tenga esa sensación es el ruido ensorbecedor de la textil y de estas mujeres trabajando de paradas haciendo todo el tiempo el mismo movimiento bueno bien y es el ¿pero qué movimiento? Tenían en este segmento en esta sección especial creo que es la de trapos de piso me parece que era la de trapos de piso tenían que tienen la cinta de montar si mal no recuerdo unas tienen la cinta de montar que son las que hacen trapos de piso si esas son las que hacen trapos de piso y no sé en qué máquina es en las que ellas tienen que hacer un pequeño movimiento sobre una especie de tarinita que tienen que moverse y terminan destrozadas de la cintura además del ruido y después bueno están las otras que están sentadas en las máquinas las que las que cosen y bueno y después las operarias de piso que son las que las que recogían bueno esa ya es otra historia pero una de las cosas matadora es el ruido claro no podían hablar entre pero vos tenés el telar pero también tenés las que ovillan el hilo viste cuando hacen el eso no lo vi la hilandería eso no lo vi nunca también puede ser aparte vos ves que hilanderías en no sé si era en China o en Japón que tenían tantas máquinas que cuando se hilan hilo ovillan ¿no? lo encorren se cortan los hilos entonces cuando se corta el hilo hay lugares donde se enciende una lámpara una luz ¿no? entonces va el va el personal ¿no? hace el nudo y sigue pero hay tantas máquinas que van en patines de una a otra ¿qué? chau si no o a Gracias por ver el video.